Bueno calamares, ¿cómo están? Este es un video que quiero hacer la verdad bastante rápido, bastante resumido de todo lo que fue un poco esta semana pero en la que voy a hablar bastantes cosas que la verdad me interesan mucho Primero que nada, primero que nada quiero aclarar para los que no me siguen en Twitter ni me siguen en Twitch que streame hace poco Quiero aclarar porque no hubo ni pre ni pos partido Básicamente en simples palabras, el viernes previo, o sea el viernes previo al partido, el partido se juega el domingo El viernes arranco a sentirme mal, arranco medio como con fiebre Así que digo, bueno, qué bajón Pero no estaba del todo mal El sábado empecé a sentirme mucho peor A la noche, ya el viernes a la noche había tenido fiebre Sábado a la noche volví a tener fiebre Pero una fiebre bastante más tranquila Y digo, no voy a hacer el pre partido porque me siento la verdad bastante mal Estuve muy, muy, muy de cama, muy decaído Y dije, no, no voy a hacer el pre partido porque me siento mal Si todo sale bien, mañana lo voy a hacer el pos partido Domingo llega el partido, me seguí sintiendo mal Sumado a eso, empecé a tener muchísimos mocos El viernes y el sábado me sentía mal Pero me da un poco la garganta, me sentía bastante caído, bastante como con paja, digamos, con pocas ganas de hacer cosas Y el domingo ya me sentía igual, pero con mucho moco Así que estaba cada segundo estornudando y sacándome mocos Entonces nada, era insufrible Por ese motivo no hubo ni pre ni post partido Ni en stream ni grabado Mi idea era la última, bueno, grabarla, ponerla un poco de Un poco de ímpetu, pero bueno, realmente no pude O sea, hasta, para que sea una idea, hasta el miércoles que fui a la facultad Estuve prácticamente de cama No quería salir de la cama O estaba por ir haciendo cosas en la computadora y eso Pero tirado acá en la computadora Semi muerto Eso, hablando de por qué no hubo pre y post partido La verdad, era el último partido del campeonato Tenía ganas de hacerlo Pero bueno, hablando Tema final del campeonato Termino el campeonato Por suerte, gracias a Dios, ya no quería sufrir más esta Copa de la Liga Lamentablemente no pudimos entrar entre los primeros cuatro Que hubiese sido un objetivazo increíble No le podíamos poner ese peso a la dupla Porque realmente, para lo que, para cómo estábamos Ellos hicieron magia Es verdad que la campaña cerró mejor Gracias a los últimos dos partidos Tanto con Tigre como Sarmiento Sus últimos seis puntos fueron fundamentales Para que Platense termine con 18 puntos Si no un, qué se yo, un empate con Tigre Y perder en Junín Tuviesen complicado un poco más la ecuación Yo creo que hubiese terminado un poquitito más con lo hubo en la garganta Es decir, bueno, en el torneo largo Vas a tener que hacer un muy buen torneo No solo para salvarte del descenso Sino como para ya el año que viene Mantener el colchón de Palermo Por suerte, terminamos mejor el campeonato A dos puntos de lo que fue el campeonato anterior Cosa que no estamos tan lejos El objetivo principal va a ser en el torneo largo Tener un poco más de constancia Y lograr más puntos que el año pasado con Palermo Que yo creo que la época Palermo La era Palermo, como les suelo decir Tuvo sus idas y vueltas Yo creo que la era Palermo No estuvo tan nivelada No tuvo tanta constancia Sino como que fue un poco inconstante A la hora de mantener, qué sé yo Ganar, empatar, ganar Empatar, perder, ganar Era como que no No mantenías esa constancia De sumar puntos Sino como que Si entrabas en racha negativa Perdías 3-4 al hilo Si entrabas en racha positiva Ganabas 3-4 al hilo Entonces como que no tenías eso No sabías que esperarte de un partido para el otro El objetivo principal de la Doppler va a ser eso Mantener una constancia Intentar llegar lo más lejos posible del campeonato Hablar de entrar entre los primeros 5 Ya sería un abismo Imaginate salir campeón Pero lo ideal sería entrar entre los primeros 10 Si Dios quiere y todo sale bien Con constancia Con el equipo ya armado Lo positivo es que el equipo prácticamente no sufre baja La única baja que sufrís es la de Velázquez Cosa que no es a mi parecer tan negativa Porque es el arquero suplente Además ya tenés un tercer arquero Que viene a cumplir ese rol de arquero suplente Cosa que no, no es que vas a sufrir tanto Obviamente el mercado de pases Se va a tener que aprovechar Yo creo que Platencia va a ir a buscar Un jugador por posición Más o menos Un 3 tenés que traer Porque Marsich está jugando flojo Valdivia está jugando peor que Marsich Así que se pueden hacer una idea Quiroga es un no sabemos constante Si lo quieren usar Si no, si se va Si sí No sabemos En el mediocampo Un 4 Un 4 Un 8 tenés que traer Para mí ya lo de Russo no da para más Que quieren que les diga Es mi opinión totalmente objetiva No tengo nada contra Russo Ya lo dije mil veces Me tomaría algo con Russo Lo invitaría a un asado No habría ningún problema Pero a nivel futbolístico Yo creo que la relación Ya está prácticamente rota Con la gran mayoría de hinchas Yo creo que hay un censo bastante grande Bastante grande de hinchas No quiero generalizar Pero que ya no entienden El porqué de tanto las titularidades de Russo Como las suplencias Por otro lado Un tirito por Franquito Díaz Puede ser ¿Por qué no? Yo creo que mucho más No tenés para reforzar Porque después en el medio Ya está bastante bien El 5 Ya lo tenés bastante cubierto Por la banda izquierda Está bastante cubierto Hay que ver si hacen algún tirito Para la delantera Quien te dice Que no hagan un tirito Para arriba Yo creo que no Yo creo que ya la economía del club No da para mucho más O sea si ya Vos vas a buscar un 3 Vas a buscar un 8 Y vas a buscar un Franquito Díaz De nuevo quizás Yo creo que no tenés mucho más Realmente Traer uno más Sería un poquitito de relleno Que se yo Bienvenido sea Obviamente Bienvenido sea Que traigan a alguien más Pero no No es que estés necesitado El 100% Yo creo que Platense Tiene que también Aprender a aprovechar Lo que tiene Tanto en sus En sus jugadores Como en su reserva Que tampoco es que estemos Para tirar manteca al techo Pero Siempre tenés cosas Para usar Para mí Hoy en día No las estás aprovechando Después También Hablando de tema reserva Uno Tiene que ver Más o menos Para dónde van a ir los tiros Realmente yo creo que Tucker Ya está para tener Rueda en primera Ortiz ya está para tener Rueda en primera Goicochea Yo lo vi el otro día En la reserva Me gustó bastante Para mí es un suplente Ideal de Pelerino Para mí es Un 9 rápido Quizás no tan habilidoso Pero que sabe aguantar Las pelotas Sabe Sabe resolver El otro día en la reserva Creo que resolvió Mal una contra Pero bueno Dentro de todo Creo que había resuelto Una Una contra bien Pero bueno Después nada Se terminó complicando Pero no por él Pero para mí Con rodaje Puede ir un poco más Después también Obviamente Vas a poder ver Qué onda con Con los defensores Mediocampistas Etcétera Cosas para resolver También tema Posible salida de Valdivia Posible salida de Piñani Hay que ver también Si dan a otros jugadores A préstamos Hay que ver Qué onda con el tema Del DT de la reserva Si es que van a seguir Amador con Con su dupla Que no me acuerdo Quién es ahora Como directores técnicos De la reserva Hay que ver Hay que ver Están un veremos también Entonces Yo creo que Platense tiene Muchas cosas para resolver Pero que dentro de todo Llegaste bien Al parón Yo creo que Platense Llega dentro de todo Con un equipito ya armado Con un equipito ya consolidado Con un equipito Que viene teniendo buen ritmo Un equipito que ya se conoce Hace bastante Porque la gran mayoría Vienen desde el año pasado No todos Pero muchos Sí Y los nuevos Se acoplaron bastante bien Los nuevos casi siempre Se acoplan entre sí Rugo Ruti Hizo grupo con Marinelli Con H Enco Juárez También con alguien Más estaban Que van Y hacen asados O cumpleaños Saborido Creo que también Está en ese grupo Entonces se acoplaron Bastante bien Tienen grupos Bastante bien definidos Obviamente Después en la cancha Puede pasar otras cosas Si no te entendés En la cancha Terminás cagando Pero bueno Son cosas que pueden pasar Así que nada Yo creo que dentro de todo Para como fueron Los campeonatos anteriores Platense llega dentro de todo Viene el parate Para el que no está al tanto De como viene la movida Platense ahora Para hasta Platense a nivel futbolístico Ahora Platense ya volvió a los entrenamientos Este lunes volvió a los entrenamientos Ya si siguen en Instagram Twitter y eso Vieron que Están subiendo videos de los entrenamientos Y todo eso Platense hasta el 10 de mayo De Sí de mayo Debería ser Tiene parón Por Copa de la Liga O sea La Copa de la Liga termina previo al 10 de mayo Supongo que debe terminar el 3 Por ahí Porque Tienen que dejar una semana Para que arranque el campeonato Hasta el 10 de mayo Platense no juega Juega con Newells de visitante Después volvemos de local Contra Independiente O sea que Faltarían más o menos 20 días Más o menos Para que volvamos a jugar En la cancha O sea Para volver a ir de local Platense Arranca el mercado de pases Toda la Liga Argentina Arranca el mercado de pases A partir de fecha 5 O sea Platense todo lo que negocie Ahora Seguramente en este parate Arranquen negociaciones Pero bueno Más que nada Se define todo Con un campeonato ya empezado A mi me parece mal Me parece bastante Bastante catastrófico Pero bueno Si el chiqui lo quiso así Definido por el chiqui nomás Me parece un poco loco Que el mercado de pases Arranque con un campeonato Ya comenzado O sea El campeonato arranca la fecha 5 Y arranca el mercado de pases Es medio raro No te voy a mentir Es un poquitito raro ¿No? Lo desliza Pero bueno Nada A partir de la fecha 5 Más o menos Si no recuerdo mal Es a partir de fecha 5 Que puedes empezar a incluir jugadores O sea Platense tiene Si mal no recuerdo Tiene fecha 1 Con Fecha 1 Con Newell Fecha 2 Con Independiente Y después Se viene Atlético Tucumán Boca Y Talleres O Si Porque Boca es de local Y Bueno Me voy a fijar Para hacerlo más fácil Primer partido Newells de visitante Segundo partido Con Independiente De local Tercer partido Con Atlético Tucumán En Tucumán Cuarto partido Con Boca En Platense Quinto partido Con Talleres En Talleres Lo había dicho bien Pero bueno Para asegurarme Me fijé en promido Así que básicamente A partir de esos 5 partidos Platense va a poder Realizar incorporaciones Esas incorporaciones De las que hablamos tanto Obviamente en los streams Vamos a estar hablando Todo tema Mercado de pases Cómo se viene preparando Platense Seguramente intentemos Cerrar alguna charlita Para antes Que arranque el campeonato Me gustaría cerrar La charla Con alguno del plantel Para ver cómo viene todo Y además Por última cosa Que yo recuerde Hacer en este video Quiero aclarar Que lo deslicé Otro día en mi Twitter Cómo va a ser La movida De los post partidos A partir de ahora Bueno Para el que no sabe Yo estoy haciendo Los pre y post partidos En Twitch Actualmente Twitch.tv Barra Platense Táctico Y para el que no No está el tanto O no le da tanta bola A esto En Twitch está habiendo Un éxodo Bastante grande De creadores De contenido argentina Porque básicamente En Twitch están habiendo Anuncios larguísimos Y es en mayor parte Pero bueno Hay otros motivos también Pero por lo menos El que más me toca A mí es ese Que Twitch te está llenando De anuncios Es el canal Y la realidad Es que no devuelve Lo que O sea No devuelve Algo que realmente Valga la pena O sea Si vos me decís Que Twitch Que te clava Siete anuncios En medio del stream Vos no podés hacer Nada para saltearlo Y te pagan No sé Cien dólares Bueno Nada Toca Toca Es parte de la vida Tener anuncios Pero si vos Tenés Siete anuncios Por stream Cada quince minutos Que no lo podés saltear No podés hacer nada Y te cortan el mamo Porque es en medio En medio del stream O sea Podemos estar hablando De cómo va a formar Mañana Platense Y te cortan el stream Al medio De siete publicidades De capaz Treinta segundos Un minuto Etcétera Y te pagan Quizás No sé Cincuenta centavos Al mes Es realmente Lo que uno dice Bueno La verdad Prefiero no hacerlo O sea No tanto por lo económico Sino porque Desde el mamo económico A mí no me sirve Porque te pagan Cincuenta centavos De todos los anuncios Al mes Y capaz Nosotros Streameamos Que yo Diez O quince días Entre diez y quince días Solemos hacer Streams mensuales Que te paguen Cincuenta centavos Es algo que vos decís Bueno Los números afectan Un montón Hay miles de factores más Pero realmente No vale la pena Que la gente Más que nada Mis viewers Que más que nada Por lo que me estoy preocupando Se coman esa cantidad De anuncios Para algo Lo cual yo no recibo nada Entonces ¿Cuál es la decisión Que tomé? Van a seguir habiendo Streams en Twitch Pero Tanto los pre Como post partido Van a Voy a intentar Hacer transmisión En todas las redes sociales Que pueda De primeras De primeras El anuncio oficial Es que va a haber Pre y post partido Tanto acá en YouTube Como en Twitch Ya estoy preparando Miniaturas Para todo el campeonato largo Pero va a haber Tanto pre como post En Twitch Y YouTube Hay una posibilidad abierta De expandir más Los canales de difusión La idea sería Agregar a ese Twitch Y YouTube Agregar la nueva plataforma Kik Y agregar Los vivos de Instagram La idea sería Hacer vivo En esas cuatro plataformas Para el que no sabe Bueno Twitch Es la que venimos Haciendo streams Actualmente Que es la plataforma Violeta YouTube Que es la plataforma Roja La que me ven Acá en los videos O sea Este video Se va a subir En YouTube Justamente Pero bueno Va a ser en el modo De vivo Kik Es la plataforma Verde Que es la plataforma Nueva Que está Tiene de fondo A casinos Etcétera O sea Tiene un buen Trafondo No me voy a mudar A Kik No es el objetivo Mudarme a Kik Sino Simplemente Expandirme Kik Que es una de las plataformas nuevas Que no está poniendo anuncios Las suscripciones de Twitch Las suscripciones De Kik Pagan 95.5 O sea Vos das 5 dólares Y a mi me van a llegar 4.5 O bueno Más o menos No sé cuánto es el ángulo Pero bueno De 10 dólares de suscripciones A mi me llegan 9.5 Y Kik Se queda con el 5% Que serían 50 centavos A mi en Twitch Hoy Las suscripciones Que tengo Me las pagan El No sé si es el 50 50 O es el El 30% Para que se den una idea O sea Hay un número Bastante animal No tiene publicidades Es igual Idéntica a Twitch Anuncia por mail Te recibí bien La notificación Entonces yo No quiero mudar Todo mi público El objetivo No es mudar al público Sino simplemente Que tengan opción De elegir Si me quieren ver en Twitch Porque ya tienen instalado Twitch Porque son personas grandes Que capaz no tienen Ni la más puta idea De De cómo instalar Otras plataformas De volver a hacer Todo el registro Y les da paja Es más que entendible Créanme que es más que entendible Tienen Twitch para verme ahí El que quiere verme por YouTube Que por ahí es un Usario habitual Que me ve acá en YouTube Los post partidos subidos Y ahora me quiere empezar a ver En stream Me puede ver acá en YouTube El que me quiere ver en Kik Porque cree que la plataforma Está buena Cree que la plataforma Se ve mejor Que no tenés anuncios Que tenés mejores calidades Etcétera Y realmente me quiere apoyar a mí El ir a Kik También hace que Tengas posibilidades De tener Más pago Más pago por stream De darte a conocer más En otra plataforma Etcétera Entonces a mí Simplemente Porque abran el stream Y tengan el stream abierto Con el usuario creado A mí me ayudaría un montón Pero bueno La opción para elegir Va a estar Tanto en En Twitch Como en YouTube La posibilidad está De agregar a Kik Y agregar los videos de Instagram Que esa es otra que quería agregar Los videos de Instagram Es algo que Vengo pensando hace bastante Y es un público Que la verdad Estaría muy bueno Empezar a incluir en los streams Ese más que nada Iba a ser el comunicado Era hablar un poquitito De platencia Hablar un poquitito De cómo se vienen Las cosas con el mercado de pases Y el parón Por Copa de la Liga También se viene el parón De Copa América Que vamos a estar cubriendo La selección Y bueno Después termina Termina tanto Copa de la Liga Tanto Copa Argentina Como campeón a todo largo Como bueno Competencias internacionales Pero bueno Este año No fue El que tenía que ser Y bueno El tema de los pre y post partidos Que por el momento van a ser Como digo Twitch YouTube Y está abierta la posibilidad Kik Kik voy a streamear Cuando streameo solo en Twitch Eso sí Ya lo tengo pensado Cuando yo hago un stream Por ejemplo Prendo no sé Un viernes Que no hay partido No hay pre partido No hay ni post partido Nada Voy a aprender en Twitch Y Kik Esa sería la idea principal Y ahora ustedes también Solamente deben estar pensando Que es algo normal Che pero que quilombo de plataformas Es un quilombo de plataformas Si querés verlo así Lo podés ver así La realidad es que vos Si tenés Twitch Te gusta Twitch Me podés ver en Twitch Vos te gusta YouTube Entrás a YouTube Querés verme en YouTube Me podés ver en YouTube En YouTube solamente se van a subir Pre y post partido Me querés ver en Kik Porque te gusta la plataforma Etcétera Porque te parece una buena Una buena idea Que realmente se valore El trabajo del streamer No solo Kik me abre la posibilidad A generar más ingresos Sino que me abre la posibilidad El día de mañana Tener la posibilidad De tener sponsors Y etc Lo cual haría que yo Traiga mejor contenido A tanto a YouTube Como a Twitch Entonces esto es un ni de vuelta Si yo recibo más ingresos Esos ingresos van a ser Para no sé Comprarme el día de mañana Una cámara Sony Comprarme un micrófono Jure El día de mañana Tener la posibilidad De ir a cubrir partidos A no sé Santiago del Estero Mendoza Jugamos en Jugamos en misiones Jugamos en el culo del mundo Jugamos en el culo del mundo El año que viene Clasificamos a copas Vamos a cubrir todos los partidos Esto es así O sea realmente El ingreso que se puede generar Abriéndote a tantas A tantas A tantas plataformas Hace que el día de mañana Realmente La creación de contenido Más que nada En base a Platense Que es mi contenido principal Y al fútbol Haría que Tenga la posibilidad De básicamente Mejorar todo Así que nada Básicamente era eso No los quiero hacer tan larga Pueden seguirme En todas mis plataformas Que las tienen Tanto en la descripción Como bueno En todos lados Soy Platense Táctico O sea en Twitch Youtube Instagram Twitter TikTok Kik Ahora soy Platense Táctico Así que me pueden seguir Están más que bienvenidos Y eso fue todo Así que nada Nos vemos pronto Así que nada Los veo dentro de poco Seguramente esta semana Haya streams Tanto viernes Como el fin de semana Quiero aprender stream Ya también probar Kik A ver como va todo Así que nada Nos vemos dentro de poco Espero que les haya gustado el video Lo mismo Que digo siempre Con las suscripciones Acá en Youtube Con los likes Todo hace que se recomiende más el video Así que nada Eso se agradece Un montonazo Más que nada Si ustedes quieren Que Platense Lleguen a más gente Dejando like Comentando Y suscribiéndote O compartiendo Lográs eso O sea Justamente que es lo que queremos todos Así que nada Básicamente Eso fue todo Nada Nos vemos dentro de poco Y los quiero mucho Chau 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 chau